La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El Cordero, El Cordero Inmolado. Apocalipsis 5, 6 dice, Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis es un libro de muchos símbolos, muchos símbolos. Basta con darle una leída a los 22 capítulos y de pronto hacer una lista y hay muchos símbolos. Por ejemplo, un dragón en el cielo, ángeles volando en medio del cielo, una mujer montada sobre una bestia escarlata y podemos mencionar más. Trompetas, caballos, bestias, bueno, en fin. Ahora, el símbolo del Cordero Inmolado sobresale en Apocalipsis. Hay muchos textos que hablan de eso. Revisemos algunos. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 12 dice que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 7, 17 dice, Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Apocalipsis 14, 1 dice, Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Apocalipsis 21, 22 y 23, Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, habla del Cordero también allí. Y la última parte dice, Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y hay más textos, Apocalipsis 22, 1 y 3, hablan también de Dios y del Cordero. Ahora, ¿cuán significativo es este símbolo del Cordero inmolado? ¿Y por qué se hace tanto y mucho énfasis acerca del Cordero inmolado? Porque ese Cordero inmolado es nada más y nada menos Cristo Jesús. Recuerdan que Juan hizo una declaración extraordinaria en San Juan 1, 29. Dice, he aquí, y señalando por supuesto a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, no podemos ser fieles a nuestro llamado. No podemos hacer la obra para la que Dios ha suscitado a esta iglesia. A menos que tengamos al Cordero, al Cordero inmolado, a Jesús crucificado, como sacrificio por nuestros pecados, como el punto focal de nuestro mensaje. Lección número 2. Debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión. Y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribamos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos, y todo lo que hacemos, que el amor revelado por el Cordero en la cruz, transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también del mundo. Que Dios nos bendiga. Soy Ebe Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Pasión. Pasión.